Carlos, gracias. Los obispos de la Iglesia Católica Colombiana confían en que el gobierno y el ELN no volverán a cometer los mismos errores del pasado que pongan en riesgo el proceso de paz. Wiston Miracachapava, buenos días Wiston. Por ahora en la segunda ronda de conversaciones se avanza en una estrategia que permita un cese al fuego permanente. Por favor los detalles. Buenos días, los saludo nuevamente desde la Ciudad de México. A mi espalda pueden ver ustedes la tradicional avenida, una de las más importantes, denominada avenida de los insurgentes. Con tres obispos, la Iglesia Católica Colombiana reforzó el equipo de observadores en la mesa de diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Según los tres obispos que participan como observadores en la mesa de diálogos, están seguros que el ELN y el gobierno colombiano llegaron a México con la voluntad de hacer las cosas bien y que puedan pactar un cese definitivo del fuego y hostilidades. El ELN tiene una perspectiva, evidentemente, de un cese bilateral, pero también temporal. El gobierno tiene otra perspectiva distinta. El gobierno quiere llegar hasta el cese de hostilidades. Entonces tenemos que mirar cómo se combinan ambas posiciones porque en el punto de arrancada hay un común acuerdo, pero hay diferencias en la manera como se planteó hoy lo que será el fin del fuego, por un lado, y por otro lado ampliarlo creativamente hacia fin de hostilidades. La esperanza es avanzar y avanzar no solamente en los acuerdos del gobierno ELN, sino que esos acuerdos sean un impulso para que también avance la paz total. El país necesita fortalecer su ánimo por la paz. Las circunstancias son difíciles, exigentes. Me despido desde la tradicional avenida Los Insurgentes de la Ciudad de México. Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias. Gracias por ver el video.